Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Se llama Mujeres contra Putin. Yo creo que hay que sacar un programa, no, Mujeres Neutrales. ¿Neutrales? Sí, claro. Es difícil eso, ¿no? Ni con punto. Bueno, pero mentís. ¿Esto está aprendido? Sí. ¿Un movimiento sería lo opuesto al Estado? ¿Por qué? Porque está en permanente transformación, ¿no? El movimiento es un... Y el Estado es como algo inamovible. No, el Estado está en permanente transformación. Usted está equivocado. Tanto que ya controlamos los movimientos. Fíjate lo que es el Estado. No, no. Es que si... Mirá. O inventamos nuevas maneras, ¿no? De reivindicar o de atentar contra el Estado o... Es imposible porque las viejas maneras... Estoy hablando de la huelga, ¿no? Que tanto consiguió. No, ¿no? Acuérdense de Icompany. Con una huelga los tipos consiguen... Que a los irlanderos de 14 horas diarias... Que les bajen a 10 horas diarias. ¿No? Pero ya no sirve eso. Está contratado, asimilado por los Estados. Antes un cantautor que hablaba mal del Estado iba preso. Ahora no. Ahora no. Ahora lo condenan, lo traen, lo muestran. Lo muestran como ejemplo, qué sé yo. Y después le dan la libertad. ¿Ya? Dos casos, o sea, hay. No, no, es... El Estado, además, tiene dinero para transformarse. Usted entienda que el Estado... ¿Quién gobierna España? ¿Quién gobierna España? Los lobbies. El Estado. ¿Qué? Que no, los lobbies norteamericanos, los lobbies judíos del dinero. Es el dinero. Sí, mira, Pablo Iglesias es un poco tonto, ¿no? Pero se fue del gobierno porque se dio cuenta que no gobernaban. Que las órdenes venían de otro lado, que no era el mismo gobierno. Bueno. Nada, muy difícil. Ya contra el Estado actualmente, muy bien. O sea, digo, tienen asimiladas todas las protestas. Por eso que yo aconsejo la poesía, porque no la entiende el poderoso. La poesía es rechazada por el poderoso y no la entiende. Entonces, es un buen elemento, ¿no? Concepción Silva Berlinson escribió en la dictadura uruguaya todos sus libros. Si ustedes leen los libros de ella, ¿no? Cómo me quería, ¿eh? Miren, me acordé. Bueno. Estuvo un grupo de poetas estudiando psicoanálisis del líder. Un año. Me quería, Belén, yo me quería. Las dedicatorias me las hacían los libros de ella. Pero dos páginas, tres páginas de dedicatorias. Hablando de la obra que le había atendido. ¿Cómo? Hablando de la obra que le habías enviado. Sí, sí. De las obras, porque le mandaba todo. Y vos sabés encontrar una persona culta que pelea, ¿no? Por eso me gusta tanto Pedro Llovera. Aunque, no sé si me estará escuchando, que después anda fanfarroneando por ahí, ¿no? Pero me gusta porque es un tipo culto, entonces. El tipo te lee y te dice que le gusta. Es como Leopoldo de Luis. Leopoldo de Luis era el hombre más culto de España. Y el crítico literario, mejor de Europa. Entonces, claro, cuando te decía Leopoldo de Luis que lo tuyo era bueno, lo tuyo era bueno. Yo me acuerdo que uno del Grupo Cero, como me escribía a mí, me decía que lo mío era muy bueno. Le mandó su libro, dice, para que el otro le dijera cosas lindas. Lo recagó a Pedro. Le dijo que eso que escribía no era poesía. Es decir, lo primero que me dijo, con salto mortal, con ese libro. Ese que está ahí, a ver, no me alcanza. Con este libro. Con este libro. Yo le mandé este libro y él me escribió una carta, una carta, diciéndome, no se deje influir por la poesía española. Yo después le salvé la vida, ¿no? Sí, cuando se murió la mujer, él empezó a caer, empezó a caer. Entonces yo lo vi y le digo, ¿cuándo le hiciste caso a tu mujer? Le dije, nunca. Y justo ahora le vas a acercar, te vas a morir porque ella se murió. Pero sos boludo, le digo, hombre. Y el tipo vivió diez años más, ¿eh? No, un año más, diez años más. Me quería, me quería mucho. Bueno, nunca se había encontrado con una inteligencia como la mía, vamos a decir la verdad, ¿no? Porque también me toca fanfarronear. Las chicas esas, que quiero saber quiénes son, que me criticaron, que las fotos de los indios no eran los indios americanos del sur, sino que eran los indios americanos del norte. Bueno. Como si padecieran de cosas diferentes, ¿no? Es como cuando un trabajo de prostituta, ¿para qué le vas a preguntar dónde? Si la tratan igual a todos lados. A los indios lo maltratan en todos lados, lo dominan en todos lados, lo perturban en todos lados, le cambian la manera de comer, la manera de dormir. No importa de dónde sea, si es del sur o del norte. Pregunta retórica, no sirve, invalidada. Sí. Estoy buscando el nombre. ¿Qué? Estoy buscando el nombre de las usodichas. Bueno. Bueno, a ver, una pregunta. Cremón. Sí, antes hablo de la neutralidad. ¿Qué? Hubo una converseta, dice de hacer un programa que se llame las mujeres neutras. Sí, neutrales. Neutrales. No neutrales. Neutrales. Claro, neutrales. Pero ¿cómo se hace eso? Porque usted dice que usted es poeta y por eso puede ser neutral. Pero si no, ¿cómo uno puede ser neutral? Yo ni siquiera mintiendo puedo ser neutral. Digo, se me va a ver el plumero fácilmente. Neutral es el nombre. Después te hace lo que quiere el programa. Es el título. Bueno, pero de todos modos, ¿cómo uno? Porque no se puede hablar neutral. Pero es neutral, ¿no? Sí. Es un poco espacial. Lo que pasa es que es un poco también de reacción frente a lo que te quieren imponer como único pensamiento. Entonces, tenemos tendencia a decir, viva el otro lado, digo. A no dejarnos someter por esas máquinas. Sí, vos sabes que esas máquinas me tapan. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que es un poco. Tú lo ves, ¿no? Yo lo veo. De entero me veo. Sí, sí. Es una privilegiada. Bueno, Jane Parra, es una integrante de un taller de poesía, dice, me pasa que leo más los escritos de Menaza que los de otros poetas. Y cuando voy a escribir, su escritura aparece con frecuencia. No sé cómo plantear la pregunta, pero quería saber si esto es habitual para los aprendices como yo. Eso es habitual en todo el mundo. Para los aprendices y para los no aprendices. Cuando lees un libro, si el libro está bien escrito, te toca. Entonces aparece. Yo escribí como Pavese, como Bertolt Brecht, como cada vez que leía un poeta y me lo comía porque me gustaba, escribía como él un tiempo. La poesía narrativa, yo jamás hubiese escrito poesía narrativa sin leer a César de Pavese y a Machado. Ellos dos fueron los que me enseñaron a escribir poesía narrativa. Porque la gente no lee, no lee en general, ¿eh? Mariví Ávila pregunta, ¿qué poeta se aconseja leer a los principiantes para empezar a escribir? O con cualquier poeta viene la musa. Bueno, la musa no existe. Pero cualquier buen poeta hace bien. En el manifiesto del grupo cero, el primer manifiesto, a ver, el primer manifiesto. El primer manifiesto. ¿Está en qué libro? Está en 20 años. El primer manifiesto del grupo cero, que era un grupo psicoanalítico, ¿no? Pero aquí lo vamos a tener. 20 años. ¿Eh? ¿Qué? Que estaba en 20 años de historia del grupo cero. Este libro, canto a nosotros mismos, también somos Américas, que tenemos que leer hoy, lo escribí en dos horas. ¡Wow! Estaba en la casa de un inspector de hacienda. Y estaba en la mesa comiendo con ellos, y claro, la convivencia es muy aburrida. Entonces, me fui y tenían un gran jardín, una gran casa, una hermosa casa. Un jardín grande, grande, que daba una empalizada con un... o sea, con un muro, pero de un metro. Bueno, yo me senté en el muro y escribí este libro. Y después volví a la comida. Encuentra tu muro. Vení, si no te acabas. Gracias. Gracias. Mira, mira. Acá. Es un manifiesto psicoanalítico, ¿no? Mira, a partir de acá leo. Uy, mira. Un pato, mamá. Yo fui niñi. Mira qué nenito tan bonito. Gordito. Mira. ¿Qué más está ahí? Para decirlo de una manera salvaje, en nuestras cabezas resonaban clarines inimaginables. El primer manifiesto surrealista, cuando Bretón acomete ferozmente contra el movimiento Dada y abandona de una vez para siempre la seguridad por la inseguridad. Cuando propone sembrar hijos por cualquier parte. Cuando elige la poesía. Cuando aconseja partir por los caminos. Partan por los caminos. El Neruda de residencia en la tierra. El Pavese de trabajar cansa. El Faulkner de mientras yo agonizo o de palmeras salvajes. El Sartre. El Sartre que nos hablaba empecinadamente de la libertad que nunca consiguió. El Joyce de Ulises. El Miller que a los 40 años decide dejar la oficina para ser el escritor que se burlaría de todos y de él mismo. Porque al final es lo mismo. La muerte es inevitable. El Vallejo de los heraldos negros. El Mayakovsky de la nube en pantalones. El Esenin de su guapo. El Art de los siete locos. El Tuñón de la calle del agujero en la media. Y fundamentalmente, porque si no ustedes no entenderían nada. El Marx del capital. El Freud de la interpretación de los sueños. Seguro, estamos seguros que otros clarines resuenan hoy en nuestras cabezas. Y una infinita alegría en el corazón. Manifestos y banalites. Manifestos y banalites. Sartre una alegría. Y el tipo nombra... Que lees esos poetas y ya son cultos. Bueno, después ustedes tienen la suerte de tenerme a mí. Que todos esos poetas están en mi escritura. Si lo buscas un poco... Si estoy malo, me siento mal. Me siento a punto de desmayarme. ¿Hace calor? Seguro que con unos pastelitos se te pasaba. Negra. Pastelito, eh. Seguro que es el medicamento que tú necesitas en este horario. ¿Qué? ¿Para qué prometió traer sándwich hoy? Yo lo sentí. Sí. La vez pasada, trajiste el pastelito. ¿De cuándo vas a traer sándwich? Me dijiste la próxima vez. Era para engañarte para que vinieras. ¿Cómo? Era para que vinieras. Ah, vale. Eso no se puede, no es el maestro. No se puede, eso. A ver, ¿qué decimos? Aquí tengo otra pregunta. Mónica, otra integrante de un taller de poesía, dice, ¿qué será de mi materia humana? ¿Cómo se preguntaría eso de otra manera? La materia prima de... ¿Qué será? ¿Cuándo? Yo no te entiendo lo de preguntarse, ¿no? Porque, ¿qué es la materia humana? No, no existe la materia humana. Existen los humanos, los animales. La materia humana... Es cuando querés despreciar a alguien. Los míos decís, ¿usted tiene algo de materia humana? No, no existe la materia humana. No, no existe la materia humana. 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 ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué querés? No sé. Aquí, Arelis Juárez... ¿Qué? Arelis Juárez, otro integrante de un taller de poesía, dice, voy a comentarle lo que escuché y posterior plantearé la pregunta. En una entrevista, Pablo Neruda dijo que envidiaba a los novelistas por su capacidad de poder hablar de sucesos reales en sus novelas, cosa que, en su opinión, es imposible en la poesía. ¿Cuál sería la opinión del doctor Menasa ante este discurso? ¿No se puede en la poesía hablar de la realidad? Sí, se puede en la poesía hablar de la realidad y se puede en la novela hablar de la realidad. Lo que pasa es que el señor S. dice que la escritura tiene como función desrealizar. No realizar, desrealizar. Por lo tanto, toda verdad, toda realidad tocada por la poesía o por la novela se transforma en escritura. Yo todavía estuve discutiendo que el tango es surrealista. El tango es el surrealismo americano. No existe el surrealismo en América, pero el tango sí. Claro, ¿no? Dígame, madre, si es cierto que la ingrata abusando que estoy preso, me vendió. Y si es cierto que al purrete me han llevado a la casa de los pibes sin hogar. ¿Ves? Ahí es surrealismo. ¿Cómo? ¿Por qué? Si el marido está preso, ella tiene un amante, van a llevar al chico al orfanato. El amante tiene que bancarse al niño. Pero el tango dice que no. Ay, ay, ay. Más pruebas de eso. Mónica, gracias maestro por la respuesta. Me la quedo. Me parece muy bien. Después algún día te la voy a cobrar. Pero es verdad que desde aquí se te ve muy bien. ¿Cómo? Porque las cámaras tapan a los espectadores verte tu rostro. Ah, que voy a estalar una grada. También plantea Arilis otra cuestión, pero yo creo que nos falta información. A ver. Al parecer, en Granada, entiendo Granada, en Nicaragua, dice Yoconda Belli que han vedado un recital promovido por ella. Que se realiza cada año y que lo han cancelado por asuntos políticos. Y... Yoconda Belli es rara, ¿eh? No se sabe muy bien qué carajo quiere. Vamos a decir... No, vamos a decir la verdad. No, no es derecha. Eso lo digo yo que soy derecho. ¿No? Que no quiere decir bueno. Quiere decir derecho. Consecuente con las ideas. Ella no es consecuente con sus ideas. Estaba pensando que ya me habían prohibido alguna vez. Creo que una vez me prohibieron, ¿vos sabés? ¿Dónde fue eso? ¿Qué? En España, sí. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, con el libro este, te mandaron una carta de una... No, pero el libro en teoría de que se lo mandé, se lo mandé a los curas de Sacormonte. Sí, eso. Y yo... Canto, canto. Canto a nosotros mismos. Y los tipos me dijeron que... que eran esas virguerías. Mirá, sacerdote... ¿Virguerías? Virguerías, me dijeron, sí. Estaban ofendidísimos los tipos. Dios en algunos países existe. En Italia Dios existe. ¿No? El sindicato católico es tan poderoso como el sindicato comunista. ¿Ves? Ahí existe Dios. Pero... En otros países, en la Argentina, no existe Dios. ¿Y no? ¿Qué? Ni nos cagamos en Dios. Porque en España existe... Porque como todo el mundo se caga en Dios, ahí lo hace existir, ¿no? Y en la leche. Sí. Claro. Sí. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Lo mencionas cada rato, lo nombra cada rato. ¿No? ¿Entendés? Pero en Argentina ni nos cagamos en Dios. No. No. La concha de tu madre. ¿Sí? Ese es un insulto. Es un insulto... raro. Porque es descriptivo. La concha de tu madre no es la mala concha de tu madre. Es la concha de tu madre. Todas las madres tienen conchas. Todas las madres, exactamente. Pero en Argentina está la mano de Dios. No, ese es Maradona. Ah, no, no. Está en Nópolis. Hizo un gol con la mano. Y fue con la mano, ¿eh? Saltó. Qué hijo de puta. Y ganó el Mundial. ¿Qué? Y ganó el Mundial. Sí, sí, sí. Claro, porque no le vieron hasta después. Sí, bueno, pero ese mismo día, creo, que fue cuando Simeone, que jugaba con él, Maradona hace un gol y Simeone le dice, ¿qué pase que te di? Y Maradona le dice, sí, me diste la pelota en medio campo. Más un melón que una pelota. La tuve que transformar en una pelota de fútbol. Tuve que gambetear a seis contrarios y después hice el gol. Y vos, Maradona, un lindo pase. ¿Ese quién? ¿Simeone era ese? ¿Eh? ¿Simeone? Yo lo Simeone, sí. Contaba Simeone que le dijo Maratirú, un tío desde muy lejos, desde fuera del área. ¿Cómo? Simeone una vez en un partido tiró un tío desde muy lejos, desde fuera del área. ¿Qué dice? Simeone una vez en un partido tiró un tío desde fuera del área, desde muy lejos. Tiró un tiro muy lejos. Y entonces Maradona va después y dice, Simeone, ¿has metido alguna vez en tu vida un gol desde ahí? Y dice, no, ¿y para qué tiras entonces? Maribía Vila comenta, dice, merecía alguien el otro día que en cuanto él leyó la vida de Jesús se hizo comunista. Y después se preguntaba, ¿cómo se puede estudiar la carrera de teología, la vida de Jesús y no ser comunista? ¿Quién era él? No sé, era lo mismo. La figura de Jesús es muy importante porque Jesús es la imagen del cristianismo revolucionario que alentó multitudes en América Latina, por ejemplo, alentó multitudes. Porque el discurso de Jesús es revolucionario. Pero si lo aplicas, ¿no? El cristianismo de la liberación, ¿no? El cristianismo de la liberación. El cristianismo de la liberación, hermano, sí. Yo soy muy cristiano. El milagro de los panes y los peces, ¿es así? ¿Eh? El milagro de los panes y los peces. Sí. Tenían muy poquito, uno tenía unos cinco panes y dos peces. Y entonces Jesús le dice a uno, come hasta saciarte. ¿Cómo? Le dice a uno, come hasta saciarte. A otro come, se sacian todos. La cosa está en saciarse. O sea, en que no tienen más de lo que puedes comer. Con las sobras, dale a comer a todos. Multiplicó a los panes y los peces. No, no, fue con las sobras. Con las sobras le dio a un morir con... Sí. No, multiplicó a los panes y los peces. No, no, no dice así. Que cualquier cosa es menos pobre, Jesús. Pero era con lo que le sobraba a uno, daba a otro. En el concilio de Trento, en el año 1300, Que es importante para la mujer, porque a partir del concilio de Trento, la mujer tiene alma. Ahí en el concilio de Trento, en el año 1300, se decide que la mujer también tiene alma. Que puede hablar directamente con Dios, claro, muy bien. Pero también se decide que para mantener la sandalia de Jesús, la túnica de Jesús, para mantener esa pobreza, la iglesia tenía que ser muy, muy rica. Si no, no se podía mantener esa pobreza. El año 1300. Así que la iglesia está juntando dinero desde el año 1300. Ya estará rica. ¿Es rica? ¿No? ¿Hay oro? ¿Mucho oro? Nosotros que el oro lo tenemos guardado. ¿Cómo? Que el oro nosotros lo tenemos guardado en esa habitación. No lo ven ustedes al público, pero tenemos mucho oro. Pero también hubo corrupción, ¿no? Y orín también, porque buscamos muestras. Yo paro de orín. Hacemos muchos exámenes y todo. Esto es de oro, de manillo. Qué linda cuando va a contar el chiste se pone de bien. Es que no veo nada. Claro. Sí, Clemón siempre tapándote. Qué rica. Con esa voz. Qué rica. Paquí Robles dice. Buenas tardes. Se me ocurrió una pregunta con la religión. No sé si está bien planteada porque me falta información. Me gustaría saber qué opina usted, Menaza. Me parecía que la religión católica era menos machista que la protestante. Por adorar la figura de la Virgen. Cosa que la protestante tengo entendido que solo adoran a Dios. No es una mujer, ¿no? ¿Cómo? En los protestantes no creen en la virginidad de María. Los católicos, sí. Eso del Espíritu Santo es para los católicos. Para los protestantes no. Ah, la mentira. Que la mujer era para la amenaza. Bueno, ya sé, pero... Bueno, tan menos machista que el Papa. El Papa nuevo, este que tenemos, el Papa Argentino. ¿No? Graduó a una mujer ahora. Ajá. Puso a una mujer en un lugar donde no había mujeres. No, no, no sé en qué grado, ¿no? Que, sí, ¿no? Parece que les permitió dar misa. No funciona. Lo que saben, la verdad es que pueden las mujeres. También. Pero no sé si eso tiene que ver con el machismo, ¿no? No, el catolicismo no es machismo. Lo que yo entiendo es que la religión católica es defensora de la familia, eso sí. No. Pero no es tan grave eso. Porque hoy día la familia es un refugio. Imagínate la calle, la droga, la prostitución, ¿no? Las enfermedades, la familia es un oasis. Bueno, a ver, pero fuera no solo hay... ¿Cómo? Que en la calle no solo hay prostitución y eso, está el trabajo, la vida, el amor. Sí, pero eso no está en la calle. ¿Dónde está la familia? No, no está en la calle, está en... En los pactos simbólicos, no. El amor a escondidas. Donde cualquier nombre propio sea bienvenido. Eso no está en la calle. Uno le llama a la calle, le llama a la noche, a los botellones, a la... Que las palabras dicen lo que dicen, no. Dicen la asociación con cuesta... Dicen según de lo que están hablando. La misma frase, en contexto diferente, quiere decir otra cosa. Y el idioma castellano, ustedes saben que es uno de los más ricos del mundo, ¿no? Tiene un millón de palabras. Tenemos sinónimos para reventar. Los ingleses no tienen sinónimos. Para decir varias cosas, a veces utilizan la misma palabra. Nosotros no, nosotros usamos palabras diferentes. Pero claro, ¿quién habla castellano? Menaza cuando llegó a España. Dijo, Madrid es el peor lugar del mundo donde se habla castellano. Era un fino él, era, ¿no? Sí, yo trataba a la gente de tú en Buenos Aires. El gol lo utilizaba en las peleas. Te rompo la gente, hijo de puta. Y ahí... Pero si no, era tú. A la chica de ella, tú sabes que no te quiero. No sé por qué insistes tanto. Es un bolero. Ya, sí, sí. Yo lo que... Lo convido a Mariví, a la concheta de la María, a buscar un hombre de 82 años que tenga ilusiones. Sí, quiero que consigan un hombre de 82 años que tenga ilusiones. Yo tengo ilusiones. Yo tengo ideas para escribir libros nuevos. Bueno, tengo libros sin publicar. ¿Entonces ya lo tienen? ¿Por qué quieres que vayan a buscar? A veces hay un otro. Me siento solo en tamaño de soledad. Me equivoqué de mundo. O a este mundo todavía no llegaron mis hermanos, ese tipo. Mariví comenta. Ah, Mariví acaba de hacer una pregunta actual. Dice, ¿sus ilusiones se las proporciona la poesía? Esta fue también tú, querida. Porque ha dicho ilusiones y luego ha nombrado proyectos. O sea, que es más de la índole de proyectos, sus ilusiones. Hay un poema que dice, hay que tener ilusiones y un poco de trabajo, ¿no? Sí, una ilusión o me voy a pique. ¿Cómo? ¿Cómo? Una ilusión o me voy a pique, dice otro poema. También dice que donde muere una ilusión, nace un deseo. Depende de dónde esté la palabra, como decía antes. Bueno, aquí estamos en una lista de preguntas. Mariví preguntó anteriormente, ¿y qué opina de Putin en cuanto a que prohíbe la homosexualidad y el aborto? Escucho críticas sobre él en este sentido. Yo digo que eso es por su religión, pero no puedo defenderle más allá de ahí. Quiere defender a Putin. No, pero que él defiende la familia, que dice que Rusia necesita una familia fuerte y que el Estado ayuda a los padres a trabajar para que los padres puedan subvencionar ahí a la familia. No hay todo, te lo pasaré Mariví. Hay una cosa que nos mandó Pedro Lluvera, que es un texto sobre un discurso de Putin para enseñar la ideología que tiene para su país. Porque eso va en contra de la entrada. Ahora es un desastre. Todas las televisiones publicitan la homosexualidad y no la heterosexualidad. Porque si publicitaran la homosexualidad y la heterosexualidad, uno no diría nada. Pero no publicitan la heterosexualidad. Es como si tuvieran... Es un juicio moral. Es malo. ¿Cuál? ¿Malo o bueno? No sé. ¿Qué cosa? Esto de promocionar alguna cosa y... No, es asqueroso. Es asqueroso. Habría que reventar a esos periodistas. Son unos hijos de puta. Vaya a saber de dónde reciben el dinero. ¿Qué no? Así te da pena. ¿Quiénes publicitan la homosexualidad tienen que publicitar la heterosexualidad? Chao. Mira, vivimos en una dictadura, Normita. Porque, por ejemplo, en España hay censados unos 300.000 comunistas. ¿Cómo es posible que nadie hable bien de Putin? Bueno, porque está prohibido. Está prohibido. Está prohibido hablar bien de Putin. Está prohibido. Es una dictadura. A mí me importa un carajo lo que haga Putin, la verdad. Estaba la chica y el chico y así. ¡Vení, Putin! Le dice el chico a la chica. Sí, hoy me estoy acordando toda la tarde de chistes de los dos argentinos que van a una fiesta. Y uno le dice al otro. Le decimos que somos argentinos. No, que se joden. Sí, por favor. Sí, Carlos, la torre está reclamando protagonismo. Dice, entonces, pregunta, dice, ¿cómo? No voy a hacer ninguna pregunta. Ahí va una. Hola, maestro. Como Elena no me contestó a mi pregunta el otro día en su conferencia, se la repito hoy a usted. ¿Qué pregunta le gustaría que le hicieran y que sus amigas no le han hecho todavía? Gracias, Elena y Clemence, por trasladarles mi pregunta al maestro Menaza. Jeje. Que no me pueden preguntar eso porque sería una vergüenza para todos los hombres que me rodean, ¿no? Preguntarme por el tamaño de mi pene es algo que está prohibido porque tengo que contestar una barbaridad. Nunca he visto un pene así. Y eso que vi muchos pene porque yo era urólogo. Urólogo. Sí. Trabajé de urólogo. Yo trabajé en muchos trabajos. En realidad trabajaba de urólogo para comparar. A ver si encontraba una pija más grande que la mía. Y no la encontré. No la encontré. Olga se ríe porque... Ay, ay, ay. Sí, por favor. Pilar Iglesias. Dice, buenas. Solo una cosa, Menaza. He recibido tu libro. De película. Me encantó lo que leí hasta ahora. Impresionante. El cómo hace totalmente estar... El cómo hace totalmente estar en la escena. He utilizado un pedazo para uno de los talleres que coordino sobre la mujer. Gracias, Menaza. Lo voy a incluir este también en las publicaciones que hago, digitales. Menaza, eres una mina y no soy pobre. ¿Cómo voy a ser pobre si mi formación me ha hecho rica y vivo como tal? Eso sí, trabajando como una bestia. Gracias. Te escribo por privado para agradecerte. Muchas gracias, Pilar. Adelante, adelante. Y adelante, siempre alegres y contentos. Que el trabajo nunca es tanto como los beneficios que otorga. Y en el alderete croc, creo que se dice así, maestro, usted es un ejemplo de juventud. Sí, se lo aseguro. No, pero vos sabés que eso me dicen, ¿no? Mucha gente, mucha gente. Cuando le digo que tengo 82 años ya, me dice, ay, cómo me gustaría llegar a su edad. Cómo me gustaría llegar como llegó usted. Y el otro día uno, tristeza en los ojos, le di, yo no voy a llegar a ese. Y no llega, a ese no llega. Le vi algo de tristeza en los ojos cuando digo, yo no voy a llegar. Tiene que ver el medicamento. ¿Qué? Que ese hombre tiene que ver el medicamento. Es verdad, es verdad. A lo mejor tiene solución. En Facebook, la película de amenaza en medicamento tiene 85.000 reproducciones. ¡Joder, macho! Más que mi edica familia. ¿Qué? ¿Qué? Más que mi edica familia. 65.000 o 68.000. Es que hay que ver, una cosa es YouTube y otra cosa es Facebook. Ah. Digo, ok, yo tengo una información sobre el medicamento. ¿Y cuál es la película nuestra que tiene dos millones con un millón? Dos millones, setecientas mil o doscientas mil. Dos millones, setecientas mil. Sí, en realidad. Son los signos de interrogación, hace que la gente entre. Linda película esa. ¿Te acordás, Crón? ¿De qué te acordás? De la escena de... Que fue el protagonista de varias cosas. ¿Qué época? No, que el otro día Marta también dijo que te iba a preguntar sobre la homosexualidad. ¿Cuál era tu opinión? Pero ya vías. Entonces, espero. Homosexuales somos todos. Porque la chica, amigos, hombres son muy pocas. Las mujeres que tienen un amigo, hombre. Yo tengo algunas amigas mujeres, pero yo estoy en un caso especial. Y después, los hombres los negocios lo hacen entre los hombres. Eso también es homosexualidad. Qué bien, ¿eh? Freud dice que todas las relaciones sociales provienen de la energía homosexual. Dicho así, no lo sé. No, las relaciones, las relaciones dependen de las relaciones heterosexuales. Porque aún en las relaciones homosexuales existe la penetración. No hay relación en donde no exista la penetración. Y la penetración es propiamente el modo de la reproducción de la especie. Así que nadie puede escaparse a la reproducción de la especie. Que te meto el dedo, que te meto el dedo, que te meto la lengua. Siempre está en la sensación. Yo volví loco a dos homosexuales, hombre, porque vinieron a un grupo a hacer pinta como los homosexuales. Nosotros somos homosexuales. Y yo le pregunté, ¿y quién se nos dijo? Se volvieron locos los dos. No, pero el orgullo heterosexual tenemos que hacer. ¿Qué día elegimos? ¿Qué? Menaza ya lo eligió. ¿Qué? Era en mayo, en un pintando en casa Menaza ya lo eligió. Ah, sí. Digo que ya, sí, creo que se nos ha pasado. Bueno, hay que ver si queda en esta semana. Pero hay un pintando en casa donde tú dices, declaro tal día, el día de la heterosexualidad. Bueno, entonces ya pasó hasta. O sea, el año que viene festejamos el primer año. Rafael Escalante dice, maestro, goza de la juventud acumulada, salud, plena vida. Vida plena. Viva Perón, sí. ¿Cómo? Vida plena. Ah, vida plena. No, estuve pensando en Perón, ¿eh? Estos días. No, no solo que él era muy culto. Porque era muy culto, ¿eh? Hay dos o tres discursos que circulan por ahí, que ustedes lean. Cuando inauguró el Congreso de Sociología, me cago en Dios que discurso, ¿no? Bueno, pero además tenía a su lado Evita, que eso fue fundamental. Porque Evita, todas las conquistas sociales son de Eva Perón. Todas. La ancianidad, la niñez, todas, todas. La mujer, todas. Perón era un gran estadista y era muy culto. Pero la socialista era Evita. Que no todos los dictadores, o supuestamente dictadores, tienen al lado una mujer como Evita. ¿Quién era mujer de Putin? No se sabe. Hay una canción que dice, tenía el chacho, ojos azules, y una mujer que junto a él lucha la parcha, ¿no? Pero la mujer de Putin no se conoce. La mujer es. No. Todavía no han hecho su revolución. Están buscando su poeta. Porque lo que es cierto es que no hay revolución sin poetas. Toda revolución fue comandada por una poesía, por un poeta. ¿Tiger Castro también? ¿Su mujer estaba... ¿Qué? La mujer de Fidel Castro también. ¿Tenía muchas mujeres? Tenía una guerrincera al lado que no se separaba de él. Vestida con el uniforme militar y con el arma en la mano. Tenía varias mujeres, ¿no? Tuvo seis hijos, sí. Pero la mujer... Le llamaban el caballo, ¿no? ¿Qué? Le llamaban el caballo. ¿Viste, negre, vos te casaste con un potrillito? ¡Jajajaja! Putin tiene a la mujer y las hijas escondidas. ¿Qué? Putin tiene a su mujer y a sus hijas escondidas. Y por temor a... Por temor a... Y esto es agua, ¿no? Digamos que nadie sabe. Por lo menos no sale ahí. Un poquito de limón con... Verdaderamente aqueroso. Bueno, no importa. Aplaudí. Todavía no abrimos la coctelería. A ver. Pronto, pronto. Canta, cántalo, ¿eh? A ver. ¿Un tango o un...? Canta lo que quieres. Una pereta, una jota, el violín. ¿Me encanta un tango, eh? Un tango. A ver. Pero te necesito la letra, buscarla un segundito. Está el micro apagado. ¿Qué? Ahora. ¿Qué hice? Estaba el micro apagado. Pero os va a gustar. Se titula, Mi Buenos Aires querido. ¿Está bien? Sí, tengo otra... Vá y mi piña, vá y mi piña. Dios mío. ¿Me puede sacar esto? ¿Cuánto nosotros mismos podría ser una reafirmación...? Ah, tenemos que leer ese libro. Sí, claro. Sí. ¿Una reafirmación? De la posición de los exiliados en España. Podría ser, sí. Una reivindicación de que siempre se habla de América como se habla de Norteamérica. A ver. Bueno, el único libro que tengo de canto a nosotros mismos está en francés. ¿A vos te parece? En edición bilingüe. En edición bilingüe. Sí, sí. Bueno, la primera fue a mi meógrafo, si no recuerdo mal, que tenía en la tapa una estructura. Sí. Marta me ha mandado una pregunta también. A ver. Dice que Putin está divorciado. ¿Putin qué pasa? Putin está divorciado. Putin no. Está divorciado. La primera mujer. Y dice, ¿le puedes preguntar qué piensa de la prostitución y luego del aborto? Y que diga Olga también su opinión. Dile que el concilio de Trento es del 1545, no del 1300. O sea que todavía no... Olga no puede hacer la prostitución porque no da aborto por mí. No da aborto. Está muy cansada la pobre. ¿De otra pregunta, colega? De la otra. Del aborto. Del aborto y no. Ya no podemos abortar. Ya tienen que seguir adelante con el embarazo hasta el final. Nada. Las cosas cuando son necesarias son siempre buenas. Los estados hacen que las cosas necesarias sean malas. Abortar a un niño que no vas a querer, que no vas a saber cuidar. ¿Qué va? ¿Qué va? Conviene a votar. Vale, dejémonos de joven. Sobre todo en un adolescente, ¿viste? Porque quieren hacerle tener hijos a las adolescentes que no hicieron para tener hijos. Follaron por follar, no para tener hijos. Ahora se están trabajando sobre los 16 años que pueden abortar sin permiso de los padres. Sí, menos mal. Menos mal. Los padres a veces son buenos consejeros y a veces no. ¿Viste que la teoría me preguntaron qué aprendí de mis hijos? Y yo contesté a desobedecer. Bueno. Pilar Iglesias dice, esto que decía Olga y Amelia, me parece que también tiene que ver con el poema que nombré a veces. Y soy americano y soy de América. Está ahí, ¿no? A ver. Toma. Bueno, esto es importante porque este libro lo escribí, vuelvo a decir, en dos horas, ¿no? Sentado en el paredón de un jardín de la casa de un inspector de hacienda. Que me aburrí de la comida, de la conversación, y me fui a una paredcita y ahí en la pared escribí. Dedicatoria. Dedico este poema en general a todos. A Latinoamérica porque amo su futura explosión. A la famosa América del Norte porque mi poesía canta también a todo lo que muere. A la vieja Europa y también a la Europa segunda porque temo por el futuro en general del hombre. A mis amigos, a mis bellas mujeres y a los sobrevivientes de cualquier matanza. A los mugrientos, en general a los extranjeros, a los que todavía no tienen lugar para vivir. A los conquistadores, a la famosa reina cristiana y masculina, nuestra amada Isabel y a su Fernando amado, su gran amor, su cálculo perfecto. Y a cuánto delincuente haya pisado, solo por el afán de la conquista, nuestra pequeña y grande, desorbitada América. A mis hijos, Cecilia, Antonio, Alejandra y Pablo. Y del acorazado Potenkin a sus marineros. A las cálidas madres de mis hijos, a todas las mujeres por haber soportado durante 5.000 años la misma tarea. A las mujeres del amor y de la rabia y digan lo que digan, se lo dedico también a la mujer que tuvo la alegría para no morir. La pasionaria, para quien 40 años de errores y ráfagas heladas no bastaron. Y a Evita, porque murió de un cáncer inmortal, quiero decir, de la ambición suprema comerse a sí misma. A todos los malditos por una especie de amor por lo inútil de sus gritos al aire sin destino. Por las tremendas llagas y los sublimes estallidos de sus infernales pobres locuras. A mis amigos, los únicos poetas de este siglo, una especial dedicatoria. Amigos, no va más. Se trata simplemente de escribir un verso más que ellos. El último que diga, así debe ser, todo lo contrario. Dedico este libro para desprenderme de ellos a los surrealistas y a su pálida sexualidad. Acontecida después de la guerra y rodeada de amados familiares porque la cuestión era no llegar al fondo. En definitiva, tocar y partir. Partan por los caminos, idiotas. Nunca protejan su propio pan. Y amen con una especie de rabia, mezcla de unos pocos demonios y tontas drogas, a la increíble puta, la virgen loca. Y con un dejo de paternal tristeza, amen a Nadia, la piojosa, la sucia, por diosera. Y vociferen por las dudas que tan poca mierda entre las flores no tenga su verdadero olor. Reservo mis últimas dedicatorias para hablar de la muerte. Yo fui Pichón Rivier, nuestro amado, el inventor de la locura grupal. Y pido, al quedarme sin voz, que no se diga nada. Sepan, no puedo responder. Yo fui, mis queridos muchachos, los de los ojos desmesurados, abiertos al futuro, los de los grandes ojos ciegos, los ametrallados. Y pedimos, para no morir, banderas, millones de banderas. Y de la poesía, todo su fuego eterno. Yo fui los célebres muertos, los que murieron sin nada que perder, los desposeídos, los del pan, solo en algunos y fugaces atardeceres. Y sin embargo, de pocas palabras y por el miedo secular a la muerte, seremos, si todo va bien, los esclavos modernos. Y para nosotros no pedimos clemencia. Cadenas contra cadenas, rozándonos infinitamente a causa de la gran cercanía entre los hermanos. Lo prometemos, no detendremos la muerte, pero el ruido será ensordecedor. Fui, la poesía muerta, y desde entonces habitan con nosotros los mejores. Para ellos, el funeral último, la cremación definitiva y a volar. Porque ya escribimos que nuestras palabras inunden con el solo objetivo de inundar las poblaciones vecinas. Que todo sirva, no nos dejemos convencer, porque si se trata de ser, fuimos también la muerte de la muerte, el tenebroso viaje por el submundo de los cementerios, y entre las tumbas de los próceres fuimos el salvaje erotismo, las más pesadas lápidas y sus violentas inscripciones. Aquí yace el cantor y próxima a su tumba yace su enamorada, y todo puede ser un ardid, una negra maniobra. Era el cantor de los cantores, vivió cinco mil años. Fui todo lo que murió, fui todo lo que murió con la gran bomba. Los enjambres de sueños, acribillados por las partículas, horrores de las metálicas transformaciones, y la espléndida y portentosa escupidera atómica. La cagada final. Soy por último, y esta vez pido perdón por la violencia, el muerto que habla. Un milagro de la poesía, una feroz combinación de todo contra todo. El mutante, el diabólico experimento de la locura, contra el final atómico del siglo. En una sola voz, todas las palabras. Y ahora puedo decir, que a la bomba feroz y a sus consecuencias, soy inmune. Una especie de salvaje indomable, bárbaro de estilo, el imbatible, bólido parlante. Mira, Rafael Escalante dice, las mujeres del Grupo Cero tienen a su poeta, el Comandante Cero, amenaza, listas para hacer la revolución cultural. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva! Y son mujeres muy interesantes, porque además de ser mujer, que ya es algo costoso, son artistas, ¿no? Tienen hijos, ¿no? Saben cuidar a los bebés recién nacidos, hacen comidas, algunas prácticas, algunas prácticas en tiro al blanco, tengan cuidado, tengan cuidado. Sí. Tenemos una pregunta de Marta y un mensaje de Rolando. A ver. Dice, nuestra felicitación al doctor, creo que es su cumpleaños, y en el caso de que me falle la memoria, que esa alegría y arte que transmiten, estamos compartiéndola y haciendo de esta tarde un día en que el arte ilumina con su propia luz. Rolando. Gracias, Rolando. Tiene la misma edad que yo. Lo necesito, necesito que viva hasta los 90, porque estoy escribiendo el poema de los 90, y no lo voy a escribir solo para mí, ¿no? Lo estoy escribiendo para mí y para Rolando. Y Marta dijo, no me dio su opinión, Olga, él tampoco deja hablar a la mujer, como Putin, y se ríe. Sobre la abolición de la prostitución que quiere el gobierno. Habla, Putin, habla. Pues yo creo que es una necesidad de la sociedad esa. ¿Quién? Que hay que reglamentarla. ¿La qué? La prostitución. A la prostitución. Y hay que darle protección. Si no, ella no va a trabajar. Si no tiene reglamentación. Es un trabajo. Claro, porque, por ejemplo, la minería mata a muchos hombres. Pero no se puede cuestionar que deje de existir la minería. Y además dicen, venden su cuerpo, no sus horas de trabajo. Le llaman vender su cuerpo. ¿Cómo van a vender su cuerpo? Se no se puede vender. Se puede vender. Claro. Venden sus horas de trabajo. Venden las horas de trabajo, claro. ¿Cómo van a vender su cuerpo? Sí. Yo trabajé de prostituta de lujo. Cinco horas a la noche, diez mil euros. Guau. Sí, tenía poco cliente, ¿no? Dice Teresa Poi, canto, como dice Olga, está en mi meógrafo con sus hermosas cerámicas. Yo lo tengo. Muy bien, Teresa. ¿Sabes cuánto vale eso, no? Todavía nada, pero si yo me muero y vos podés seguir viva. Ay, ay, ay. Bueno, a ver. Agarra un cuadro de ahí, a ver. Que a pesar de los consejos que me dio, no sé quién me dio. Rafael. Rafael. Decirle que yo no puedo hacer lo que él me pide. Que yo no tengo fuerza. Mostrárselo a la... Sí, a Rafael Ángel le pide uno para él, ¿eh? A la señorita nueva. ¿Cuánto vale ese cuadro? Yo me pregunto. ¿Cuánto vale, sí? Usted lo pintó. ¿Qué? Usted lo pintó, ¿no? Sí. No sabría decirle. Lo diga, lo diga. ¿Cuánto pagaría? ¿30 euros? No, más, seguramente más. Muchísimo más. ¿Pagaría 30 euros? ¿Tiene 30 euros? Encima. ¿No tiene 30 euros? Sí, los tengo. Y bueno, cómpralo, 30 euros. ¿De verdad? Sí. Lo me lo llevo, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, me lo llevo. Bendito por 30 euros. A ver, muéstranme. Vale, vale. Ay, gracias. Vale. Creo que los tengo. Sí, mira, no tengo nada más. Mira. Mira, 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 mira. ¿Has visto, Elena? No, mire, mire que no hay más. ¿Qué dice? Que no tiene más. Que no tiene 30. Mira, mire, mire. Acertaste. ¿Cómo te vas? Le leyó. Mendizabal saluda. Buenas tardes, amigos. Hola, Mendizabal. Viva Evita. Sí, ¿te llegó la foto donde yo también estoy con mi mujer o no? No, no, no le llegó, no se la mandaron, ¿no? Es imposible. Era un trabajo de Virginia, seguro que no lo hizo. A ver, vamos a la misma. Gracias. Dice que lo deseaba. ¿Eh? Deseaba tener un cuadro de amenaza. Píjate. Bueno, y muchas cosas más de amenaza. Pero me tengo que poner el cuadro. Sí, me tiene. Confía en ti, confía en ti. Sí, a mí también me pasa. Dice Mendizabal que no llegó. ¿Qué? Dice Mendizabal que no le llegó la foto. Te la mando ahora. Ahora te llega, Mendizabal. Aquí está, aquí está. No te lo esperabas, eso, ¿eh? Es que tenía eso. ¿Te saco las flores? Está ahora donde nos estábamos besando. Ah, está nada, yo tengo esa de las flores. A ver, vos no tenés fotos de Orga. Yo aquí en... ¿De los dos? Le mandaré la flor. Yo le mando alguna con la flor. Sí, de los dos, sí. Si no, todavía me ha mostrado un montón. ¿Cómo que no? Yo no creo. ¿Quién me la mostró? Alejandra. Bueno, sin buscas. Mándale esto, a ver. A ver. ¿De dónde te la... a ver? Esa es de... Yo tengo fotos de cuadros. Están bonitos. ¿Qué dicen? Que yo tengo fotos de cuadros. ¿La de las flores o la de las bodas de oro? Sí, la de las flores la tengo yo. Es la que le vean. La de las flores la va a montar. 50 años que... Con el ramo ese tan grande que... 50 años de escalvario, sufrimiento. Pobre negra, pobrecita. Y ahí está firme. Bueno, firme más o menos. Estoy paralizada. Menizada, Oscar, te voy a etiquetar porque... Lo he publicado en tu Facebook y le he etiquetado a Menizada. A ver. ¿Qué dice Menizada? A ver, espérate a ver si tengo... ¿No tiene mail? Sí, pero el mensaje, ¿no? No le puedes mandar el mensaje a ir por privado. Voy a ver. Vengan al teatrillo Grupo Cero. Conozcan al poeta en persona. Siempre una sorpresa para usted. Como en el circo, ¿no? ¡Venga, a ver! Bueno, hay que decir que ese programa del domingo a las 19 es el programa estrella de la televisión Grupo Cero. ¡Bravo! Que es lo que más gente atrae. Ah, mirá vos. Mirá vos. El domingo también, ¿no? El domingo. Yo... Porque extraña razón encontré Carrillón de Santiago que estaba en la merced. Y los indios. Yo sí, yo... A ver. El dos es una voz americana. A ver. Mirá, introducción. A ver, lee la introducción y nos vamos, ¿sabes? O sea, es demasiado. Mirá cómo se protege el cruz de mis palabras. Mirá, mirá. Mirá. Perdón. Mel Alderete Kroc dice, Bravo, si está el maestro, diversión asegurada. Me encanta su amor. ¿Qué bien canta, hijo? Eugenio Alonso García dice. Sí. ¿Qué crees que te cante? Rumbo a Siberia mañana, se va la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de error? No cante, hermano, no cante, que el Moscú está cubierto de nieve y los lobos se abullan de hambre. No cante, que volga, no vuelve. Alga, mi Alga. Bravo. Y Mendizábal dice, hermosos se ven, maestro, espectacular. Bravo, Mendizábal. Tú sí que sabes, ¿eh? Y Eugenio dice, ole. Bueno, yo quiero dar las gracias. Voy a, me permite, ¿sí? ¿Qué? Que le dé las gracias. Por eso también, por supuesto. Pero yo, desde que conocí el psicoanálisis, que conocí, que llegó a mí la primera vez ese encuentro de Freud, psicoanálisis, ¿no? Debía tener menos de 20 años. Yo siempre quise estudiar psicoanálisis. Yo estudié psicología. Y luego, cuando llegué aquí a España, no soy colombiana, me estuve en una fila en la Universidad Complutense, buscando un curso de psicoanálisis. Y no lo hice, ¿no? Y cuando me encuentro con un grupo cero, que fue a través de Elena, pues me encontré con eso que yo buscaba. Elena, no, 10 segundos. No, no, pues, sí. Y me encontré, me encontré, eso que deseaba, encontrar el psicoanálisis puro, tal como, y lo encontré fue aquí. Somos duros, hacemos un psicoanálisis duro nosotros. Y yo ahora estoy... Acá esto de estos libros, ahí se ve, ¿no? Como el psicoanálisis que se emplea duro, es correcto, es recto. Sí, me gusta esa templación. Eso era acojonante. Cuando llegué a España decían acojonante. Me escuchaban una vez y decían acojonante. No tenían otra palabra. Acojonante, que sí. Menos mal que luego aprendimos algunas otras. Menos mal, sí. Y no hubiera sido. Mirá, el otro día dijo que en las redes sociales no hay que tener ningún requisito, que todas las opiniones son iguales. ¿Usted por qué cree que lo han hecho así? Porque no lo tenían por qué hablar. ¿Cómo? ¿Qué ideología hay detrás de que hayan hecho las redes sociales así? Que todos son iguales. No hay ningún requisito. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Claro. A mí me parece que no, que no es posible. Porque es público. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero en su caso. Pero públicamente no se puede decir cualquier cosa. Y ahí se dice cualquier cosa. Un ignorante de mierda critica a un profesional de la medicina, de la química, de... No te estoy diciendo de la vida. Que vos podés decir, bueno, la vida cualquiera la puede criticar con su vida. No, no. Profesionales de ciencias son criticados por gente mal sana, que no hace nada, que no hace nada. Yo quiero ver el perfil de la chica esa que habla de los indios, para mostrar que no hace nada. Sino cómo se va a meter para criticar una fotografía cuando iba detrás un poema. Bueno, que no le hizo el poema. Criticó la fotografía. Además, por la fotografía se dio cuenta que eran los indios del norte y no eran los indios del sur. ¿En qué ciudad crecer la prostitución? Dejate de joder, era lo mismo. Te maltratan en todas las ciudades. Tenés que venderte en todas las ciudades. Llega el chulo y te pega y te quita el dinero que ganaste. Marta pregunta, ¿qué quiere decir el psicoanálisis duro? Sirve para ti también. Eso quiere decir duro. Sirve para las racionalistas. No te estoy llamando racionalista, ¿eh? No. Jai Parra dice, ¡Viva el Grupo Cero! ¡Viva! Eugenio dice, ¡Jeje! Carisma argentino. Y Mendizábal Oscar dice, ¡Qué magia tiene en sus obras! Siempre, como digo, tiene magia en sus manos, maestro. No me canso de ver las fotos de sus cuadros. Estoy pintando de nuevo ahora. Hace una semana que empecé a pintar de nuevo. El programa ese, Pintando en Casa. Que mientras yo pinto me hacen preguntas tontas para distraerme y yo sigo pintando. No, es muy... Es muy educativo el programa. Marta se parte de la risa. Introducción. Vivo desde hace un año en un lejano país al sur de Europa. Vivo por costumbre en su propio centro, al sur de la ciudad, donde la ciudad es ella y su fin. El vacío, donde aterrizan los desagües, el propio límite, entre la libertad y la locura. Quiero decir que Buenos Aires no ha muerto, porque vivir vivo en sus suburbios. Y sin embargo, por el viejo vicio del ministerio, nadie sospecha. Parado en la vereda de mi casa, ladeado, con las piernas cruzadas y la derecha para atrás, contra el novedoso semáforo, apoyada y el cigarrillo colgado de la boca como si fuera un guapo. Y sin embargo, piensan que soy un malentendido. Un pasto salvaje crecido inesperadamente fuera de estación. Crezco con dificultades bajo la mirada atenta de los sorprendidos agricultores. Tanta belleza para el final del siglo no había sido calculada. Y por eso, por haber violado la ley de las aspiraciones, por haber violado la ley de las apariciones, se cierne sobre mí el opaco murmullo de la calumnia, el peligro de un destino de locos. La desaparición. Canto primero. Y si quieren buscar, busquen en el tango. Cantando y bailando, descansando su cuerpo en las quebradas, encontré todo lo necesario. Escenarios dantescos donde la sangre era el alimento de los desposeídos. Una mancha de rubor entre los ojos de la puta, las manos del ladrón, los versos del que dice, amores extraviados, crímenes perfectos. ¡Oh, las locuras juveniles y los versos de Carriego! Toda la calle Florida lo vio con sus polainas, galera y bastón. Nuestro tango aconseja dejarse caer, morir alguna vez y la vida sin titubear, jugarla. La mujer ni se toma ni se cede. Ella en el tango hace lo que quiere. Es la madre. Si quiere puta, puta. Si quiere virgen, virgen. El cantor cantará. El cantor no dejará de cantar. Y si ella no acepta todavía toda su libertad, se la mata. Y si es necesario, se mata a sus amantes, a la policía y al ejército mismo, si es necesario. El tango, os digo, es verdaderamente subversivo. Bueno, bueno. Muy bien. Bueno. Me guardo los 30 euros, viste, y me lo desprecio. Muchas gracias. Bueno, seguimos el domingo que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Ahora viene el concierto de Clemón Lonís. Sí, 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 viene el concierto. Vuelvo a hacer. Elena, no. Todos los domingos se lo dice, así que me permite su mandato. Ay, me equivoco, es el sábado. Sí. Bueno. Y bueno, canto yo. ¿Qué quiere que sea sábado? Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de la población, soy la que al paisano, muy desmadrugada, muy desmadrugada, brinda. ¿Qué quiere que sea sábado? ¿Qué quiere que sea sábado? A polga del incóptelo. Chao, mira. Te miran a buscabo que son rusa. Me hiciste acordar cuando pasaban los tanques ahí. Viste. Dice Nel, la vida sin titubear, jugarla. Qué frase, maestro. Excelente. ¿Quién es? Nel Alderete Krok. Ahora el Alderete. Y sí, viste. Eso también lo aprendí del tango, ¿no? Yo nunca fui chulleta de pinta y pulvería y sé lo que es jugarse de toda una baraja si tengo un metejón. Vale. Hay que levantarse, ¿eh? Sí. ¿Qué? Hay que levantarse. Sí. Adiós.